Comenzó el partido entonces México-Canadá. Primer cuarto de este compromiso. Y a la presión canadiense de inmediato. Logra salir bien Canadá con sus centrales. Buena posibilidad ahora para Canadá y el gol. La llegada en profundidad. Si no me equivoco fue... Sean Davis, el número 7. Ahí está. Luego de esta tremenda jugada de Nicolás Caín. El área de Canadá, el remate, el portero ahora. A ver si puede estar para México. La chance y él... No. Afírmense porque no hubo gol de milagro en el área de Canadá. Realmente espectacular, Ariel. Canadá dio un poquito de lugar y México lo aprovechó de una excelente manera. Para Canadá. A ver qué hacen. Puede ser la definición. Se lanza pero no alcanza a conectar. Parecía otra buena oportunidad. Nuevamente perdón a Canadá, Ariel. Tiene una nueva posibilidad ahora. A ver, Méndez. Ahora sí. Gol de México. Uno a uno. Gol del número 3, Yamil Méndez. Llegando al empate. Igualdad en el country club, Ariel. Lo veníamos diciendo. Estaba por llegar el gol de México. Tenía más espacio. Aprovechó el cuarto, quinto. Vamos ahora con Canadá en el área mexicana. El error ahí de Gómez. Puede estar la chance de Canadá. Y el gol es el 2 a 1, Jacobi. John Jacobi, el número 13, que anota la ventaja ante el error ahí de Gómez. Y el triunfo parcial de Canadá, Ariel. No pudo controlar el defensor mexicano. Muy bien el delantero haciendo esa pausa. ¿Cuánto falta para que crece Sandoval? Un minuto, algo así. Viene ahora Canadá y espacio con el gol. Y el 3 a 1. Gran jugada de John Davis. Y otra vez John Jacobi, el número 13, que pone el 3 a 1. Cuando parecía que se igualaba. Le pone la lápida a Canadá. La jugada similar a la del primer gol por la otra banda. Y el final, victoria entonces, 3 a 1 de Canadá sobre México en el debut. El abrazo de Cain.